Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas que nos acompañan a través de las redes sociales y a todos los hermanos que también están aquí en el parking lot siguiendo esta transmisión sean bienvenidos aquí a la parroquia de St. Henry Catholic Church en la ciudad de Gresham, Oregon. Vamos a prepararnos mientras todos nosotros en nuestras salas para irnos congregando mientras vamos a iniciar ya la misa con esta celebración también de las primeras comuniones que nos visitan el día de hoy. ¡Gracias! 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 con nosotros presente en el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para que en esta misa que vamos a celebrar, donde también vamos a celebrar primeras comuniones, pedimos que esta misa justifique a todas las personas que todavía no encuentran el camino, pedimos al Señor que en esta misa también Él perdone nuestras malas. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más, a los hombres que amara el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más, a los hombres que amara el Señor. Amén. Por fin, por fin y sanidad, te alabamos. Los grandes hijos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios de Excelencia. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el mercado del mundo, en piedad de vosotros Tú que quitas el mercado del mundo, atiende nuestra su plan Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedad de vosotros Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Señor nuestro Jesucristo Que en este admirable sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión Concedenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos continuamente en nosotros El fruto de tu redención Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Tomen asiento Escuchemos atentos la palabra de Dios Lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo, recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocía a tus padres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Apuesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de la harina, que le envía su mensaje a la tierra y su palabra corre del ron. Gloria al Señor, Jerusalén, anuncia la palabra Jacob, sus secretos y mandatos a Israel. Como una nación abrió así, y les dio a conocer sus mandatos, glorifica el Señor, Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. El ramos. Cristo es el pan vivo, que ha bajado del cielo. Cristo es el pan vivo, que ha bajado del cielo. Cristo es el pan vivo, que ha bajado del cielo. Es nuestro paso hoy en día, hablemos de un himno, canciones de alegría, hablemos de sin límites, que con nuestras fuerzas moda, sea grande es el Señor, y nuestra alabanza es otra. Cristo es el pambito que ha bajado del cielo. El pambito que ha bajado, la humildad de mi afuerzo, es un pambito que ha bajado, no hay que tirar de nuevo en los perros, quizás el inocente, en figura de este corazón, no hay que tirar de nuevo en los perros, quizás el inocente, en figura de este corazón, que ha bajado, sea grande es el pambito que ha bajado, sea grande es el pambito que ha bajado, Cristo es el pambito que ha bajado del cielo. Cristo es el pambito que ha bajado del cielo. Cristo es el pambito que ha bajado del cielo. Cristo es el pambito que ha bajado del cielo, dice el Señor. Cristo es el pambito que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¡Aleluya! 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 Voy a dar, es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Alabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tome el asiento, por favor. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, pues, nos acompaña la familia de nuestros hermanos, Adrién. Muy bien, y tenemos a Eric Christopher. Y Yarek, Yarek, sí, Anaí. Unos nombres de artistas le pusieron, ¿verdad? Ya lo quieren entre el mundo. Qué bueno, ¿eh? Muy bien, pues le damos la bienvenida a ustedes porque van a hacer este día un paso importante de la vida cristiana. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Ves? Primera reunión. Ok. ¿Ves? ¿La primera reunión? Eso está. Miren, espero que esta sea la primera de qué? Eso está. A ver, como que los que vinieron, como que no lo quieren decir. A ver, que sea la primera de... Muchas. Muchas. Hasta que el Señor los llame. ¿Amén? O sea que si Yarek, él y Adriel no vienen a misa, no se alimentan del Señor, ¿culpa de quién y a quién le va a pedir el Señor cuentas? Padre y Padre y Padre y Padre y Padre. Eso es todo. A ver, ¿no? No, no, nada más hay de este la doble. Padre y Padre y Padre y Padre y Padre. Y los familiares también. A ver, levante la mano los papás. A ver, está. y no solamente hay un bautismo de confirmación, pero ustedes son acompañantes, y ya les echaron el ojo para confirmación, así que no se vayan a pelar, muy bien, ahora, es importante descubrir queridos hermanos, que la comunión es el sacramento más grande que tenemos en la iglesia, claro que lo importante es el bautizo, ¿verdad?, pero lo que es importante es la Eucaristía, porque es el sustento del alma, si yo como les dije en la mañana a la gente de las ocho y media, nosotros pues tenemos ya algo cotidiano que comer, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a comer ahorita después de la misa?, red robbins, pozole, todos hacen pozole, igual en la mañana me dijeron pozole, ya tengo un pozole que viene mañana, que bueno, pozole, pero algún alimento que siempre nosotros comemos todos los días, ¿qué es la base?, tortillas, frijoles, ok, pero ustedes saben que necesitamos comer, y si no comemos, nos ponemos débiles, andamos de mal, si no ven al marido, no le hacen lonche, ¿cuántos pobres maridos se van a trabajar, la esposa bien floja, no le hacen lonche al marido?, también los maridos, háganle lonche al marido, no se hagan, entonces, ah, pues si, lo que calla la mujer está bien, la comida es importante, porque es lo que nosotros nos da los nutrientes, y les decía, no es lo mismo comer 100 gramos de arroz, 100 gramos de proteína, entonces también tenemos que saber qué clase de comida nosotros tenemos que comer, ¿cierto o no es cierto?, dicen por ahí que todos somos lo que nosotros comemos, bueno, a veces tenemos que comer muchas cosas menos, pues, pero es importante, si eso es algo crucial para nuestro cuerpo, ahora imagínense para el alma, ¿de qué se alimenta el alma?, dicen ustedes, de los sacramentos, pero ya no les dejo como ustedes hacen, es para ellos, que sufren ellos, que sufren, ¿de qué se alimenta el alma?, los sacramentos, sí, en especial cuál?, y le escuchamos el día de hoy, quien que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué pasa?, alcanza la salvación, muy bien, ya están despertando, ok, muy bien, permanece en mí y yo en él, o sea, queridos hermanos, a lo mejor ustedes en su casita han de tener, yo creo que ustedes tienen una imagen, pues, de la última cena, ¿sí o no?, ¿sí tienen una imagen de la última cena?, niños, díganle su papi que, por lo menos uno de esos regalos que le den, han de tener, y a veces la persona cuando empieza a ver esta imagen, dice, ah, cómo me gustaría haber estado allí, y ver las películas de la pasión de Cristo, y ves cositas así, tú dices, ah, sé cómo, me hubiese gustado estar ahí con Jesús, y pues no sé, ser parte de ese momento tan especial, en esa noche, yo hubiese agarrado a, ¿cómo se llama?, a Pedro, y decirle, hey tú, cariño, o agarrar a Judas, agarrar a trancarse para que no pueda entregar al Señor, estar allí, pero todo eso pasa, ¿cuándo?, en cada, oh, qué es la canción, que sufra, que sufra, en cada, ¿qué?, misa, pasa lo mismo, todas las misas que nosotros celebramos, en especial la del día, la del día, domingo, es la más importante, que nos va a alimentar a nosotros, es decir, queridos hermanos, nosotros podemos estar anémicos espiritualmente, si no venimos a qué?, a misa, y sobre todo, si no nos alimentamos del cuerpo, y la sangre del Señor, ahora, queridos hermanos, para descubrir, la grandeza, de este cuerpo, y esta sangre, necesitamos nosotros, catequizarnos, necesitamos, eh, hacer, un encuentro, cada vez más espiritual, porque la gente allá afuera, pues lo ve, y a lo mejor los niños, cuando ustedes ya crezcan, a cómo van los tiempos ahorita, o la señora que anda por ahí, les decían una clase, si saben que hay clases a las ocho, ¿verdad?, de lunes a viernes, de lunes a jueves, y yo les digo, voy a recibir la hostia, ay, ¿dónde dan la hostia?, ¿cómo que dónde dan la hostia?, parece que van a dar el pan, no, ¿a dónde vamos a recibir el cuerpo, y la sangre de Jesús?, Jesús, entonces, queridos hermanos, primero tendríamos que nosotros que catequizarnos, de saber, qué cosa tan grande está pasando aquí, porque la gente, a veces, como les decía, viene solamente para la primera comunión, y ustedes, yo sé que ustedes no, pero hay otra gente, que está más al pendiente, de la comida, del traje, de este, del vestido, y de las fotos, y de muchas otras cosas, pero ya una vez que les decía la primera comunión de un niño, vámonos, y le decía al joven de la confirmación, hoy en la mañana, viene el niño, viene el joven, hace la confirmación, se toma la foto, y ahí no lo vuelves a ver, que entonces, ¿qué pasa, queridos hermanos?, nosotros tenemos que tener esa hambre, y si no tienes hambre del Señor, entonces, ¿qué hacemos aquí?, estamos calentando la silla, si me están siguiendo, ya se durmieron, estoy tratando de hacerla breve, si no, vean las, casi ocho hojas que tenía yo, entonces, si usted quiere ser alimentado, tenemos que informarnos, tenemos que catequizarnos, porque a veces es un misterio tan grande, tan bonito, y a veces no lo conocemos, por eso es importante, de vez en cuando, pues venir a la misa, y en nuestras casas, como repasar, ¿de qué trató la misa?, yo les voy a preguntar mañana, ¿de qué se trató la misa?, les voy a llamar por teléfono a los papás, ¿y de qué trató la misa?, si primera con el, si te acuerdas, si, vamos a preguntarle a los otros, a ver qué tanto se puede, entonces, queridos hermanos, así como uno anda preguntándose, taquitos, pescado, así también todos los días, todos los domingos, voy a comulgar, voy a rezar, ¿por qué?, porque es necesario, para mí, anda, y una cosa que nos dice claramente, el evangelio el día de hoy, si usted quiere salvarse, tiene que ser parte de este banquete, amén, o sea, usted como puede decir, que quiere encontrar la salvación, estar en el reino de Dios, si no participa de este banquete, ¿me están siguiendo?, porque, si usted viene a misa, y no comulga, es como ir a una party, y usted va a la party, bueno, a la fiesta pues, perdón, este, va a la fiesta, y está usted ahí, con la cara de poche, no, 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 porque vino, entonces la misa es esto, queridos hermanos, yo sé, que hay, algunas circunstancias, si, que nos impiden a nosotros, participar plenamente, de la santa misa, alguna persona, a lo mejor, pues tiene una circunstancia especial, se divorció, encontró la pareja, o alguna cosa por el estilo, si, pero yo lo que les quiero decir es, ¿por qué la gente, se priva a veces de esto?, tan grande, ¿será que no tiene arreglo?, ¿sabes qué piensa?, ¿cuáles son las excusas?, ¿por qué la gente no cumulga?, no, 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 no se lo toman personalmente, es para todos, es para los que me ven, y lo de las ocho y media, no es nada, o sea, no es decir, el padre me la está tirando, ya no quiero más, no, 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 es para todos, ¿por qué?, porque a veces eso quiere esfuerzo, el que se divorció, el que se va a volver a casar, tiene miedo, es que tengo que hacer el proceso, tengo que hacer la adulación, este, no sé cómo hacerle, usted busque la adulación, para eso estamos nosotros, nada más que eso sí, usted, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que buscar los documentos, hablar de esa desgraciada, esa desgraciada, también lo vi, tiene que hacer el proceso, o usted no quiere comulgar, o se empieza a quedar así toda la vida, quien coma mi carne, y bebe mi sangre, yo lo resucitaré, en el último día, porque si ustedes, no comen, el cuerpo y la sangre de Cristo, le están diciendo no, a la salvación, amén, ¿están siguiendo la nota?, si usted, no come el cuerpo de Cristo, usted dice Señor, pues me caen en tu iglesia, me caen acá en venir, pero no quiero ser salvado, porque no quiero comer parte de tu cuerpo, no me gusta, no quiero cambiar, no, no me place arreglar mi situación, no me place casarme, y esto va para los señores, calzonudos sobre todo, que dicen, es que yo no me quiero casar, porque es que mi compadre dice, mi compadre me dice, que, pues, que él se casó un amigo de él, y ya a los tres meses se divorciaron, la gente piensa así, que si usted se casa por la iglesia, luego luego se va a separar, hágame el favor, no, lo que sucede es que, nosotros a veces somos como niños, y cuando le dices a un niño, lo toques ahí, ¿qué pasa con el niño?, ahí está en mente, el tenedor en la, ¿verdad?, va a ir contando y mente también, no me pasó a mi canción, tú le dices, no lo agarres, y lo agarra, no engañes, no engañes, no veas a la unidad del otro, y ahí lo ves, ¿sí?, o sea, siempre es lo mismo, lo que pasa es que siempre ha sido hipócrita él, y ahora como ya se siente con el anillo, ya ven que es my precious, ¿no?, que cuando tienes el anillo tienes el poder, y todo, bueno, con el anillo lo opuesto es de que, entonces, querido hermano, hermana, usted, tiene que buscar, ese cambio de vida, y no es que, te cae, ¿cómo se dice?, cambia la vida, porque te va mal, por el sacramento del matrimonio, no es cierto, lo que pasa es que siempre otra persona ha sido apuntado, quien en realidad es, ¿y por qué no quiere casarse?, porque se quiere largar, así de sencillo, porque le tiene miedo al compromiso, mira, es más pecado que por tu culpa, tu esposo no comulgue, o también tu esposo no comulgue, porque también hay esposos que son muy buenos, muy abnegados, muy buenos, ya ven el día del padre, en esta próxima semana, pobres maridos, y la esposa no quiere, o ellos no quieren, ¿qué?, porque no están seguros, pues así de barato está el amor, si no vamos entendiendo, entonces, la gente, ¿cómo te llamas tú?, Eric, ¿verdad?, estás al cine, ya me quedaste, entonces, está el cien, ¿eh?, entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir a ustedes?, de nosotros depende, si queremos recibir al Señor o no, porque está en nuestras manos, es un maná, que más que el maná, viene directo, está en la misa, tú nada más tienes que venir, parquear y comulgar, se acabó, hay gente que ya le dio pereza, ya hasta aquí quieren venir a comulgar, yo imaginé, dije, bueno, ahorita con los que vamos a, el padre me tiene aquí, viniendo a las once, a once cuarenta y cinco, a dar la comunión, y yo, ¿se juntó a mí, se lo calestía?, y yo, pero me gustaría, para que me vea la gente, no, andaba yo limpiando ayer toda la noche, a las dos de la mañana, si lo pregunten a mis vecinos, me tienen que quedar al cien, yo soy obsesionada, cuando limpio, queda al cien, entonces, ya mañana, estaría, yo digo, mañana, por lo menos, que ya es Corpus Christi, van a venir, trescientos carros, todos de la iglesia, van a venir, ahí van a ir todo el caravana, y yo digo, ¿qué pasa?, no hay hambre del señor, si, ese pensar, por ustedes no sean los que están viendo, si, hay misa, yo digo, por lo menos los jueves, van a venir, veinte carros, ni el jueves, los servidores, ¿quién sabe dónde caramba están?, si, no vienen a comulgar, no lo necesitan, no lo sé, yo creo que a la siente, la gran mayoría, regresó de trabajar, ¿cierto? ¿no es cierto?, entonces, ustedes también, queridos hermanos, hay que alimentarse, y si ahorita no, puedes alimentarte, de la Eucaristía, por alguna situación, no te sientas mal, ve ahí buscando la forma, hay otra forma, que también, te puedes alimentar, y es orando, esa es la comunión espiritual, porque yo a veces le digo a la gente, si usted en este momento, no puede comulgar, pero ya le va a meter mano, ya va a poner, muchas cosas a trabajar, le va a hablar, a su abogado, sacerdote, o algo laico, que quiera hablar en la situación buena, pero mientras eso sucede, o mientras usted ya se va a casar, Castacha, tú sabes quién eres, este, tú, mientras vas a orar, vas a venir al Santísimo, estás participando en misa, y estás orando, y le pides al Señor, que está presente, en realidad aquí, que te ayune, que te bendiga, que te dé la fortaleza, que te dé la salud, que te dé lo que tú necesitas, pero la gente viene, y está así, papá, y a la hora de la consagración, está poniendo la mano, encima del altar, y la gente sigue viendo, ah, pues va a recibir la hostia, es el cuerpo del Señor, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también les voy a decir, es que, yo les quisiera pedir, que también, no tengan esos pensamientos, sobre todo los que ya tienen años en el servicio, a ver, no me confundan, pero tampoco me lo quieren a mal, hay gente, que no comulga, porque es demasiado, perfeccionista, le voy a decir esa palabra, ¿sí? Por no decir escrupulosos, es que tengo que tener el alma, bien, 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 no quiero tener ningún pecado, padre, para comulgar, pues, te vas a quedar comulgar toda la vida, ¿están escuchando? Toda la vida te vas a quedar sin comulgar, mira la última cena, ¿cómo estaban ahí? Platicando, viendo hace unos días, quién era más, quién era menos, que yo quiero, alguna a tu derecha, otra a tu izquierda, el otro ya anda vendiéndola por 30 monedas, el otro ya como que ya no le gusta este rollo, ¿y qué pasó? ¿todos eran puros? La última cena. Los nueve lo abandonaron, uno lo vendió, uno lo traicionó, bueno, uno lo negó, otro lo traicionó, y a veces nosotros, queridos hermanos, como que le ponemos trabas, nos decía el Papa Francisco, que la Eucaristía no es un premio a la perfección, es alimento para el alma, el sustento, para que usted siga creciendo, y a veces, queridos hermanos, ciertamente, sean perfectos como nuestro padre es perfecto, sí, hay que portarnos bien, hay que no hacerle mal a nadie, cumplir los mandamientos, sí, hay que buscar ser perfectos como nuestro padre es perfecto, pero mientras estamos en este proceso, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿de qué te llenas? ahora, hay que ir buscando las formas también, de buscar la confesión, ya les dije, hasta el mismo obispo les dijo, a menos de que no hayan robado, a menos de que no hayan matado, a menos de que no hayan despalcado a una empresa, ¿sí? o hayas hecho aborto, o no sé, alguna regada así bien gacha, ¿no? Ven y comulga, porque no es tu culpa, ahorita no hay confesiones, ¿cierto o no es cierto? Entonces, por eso la gente no viene a comulgar, estás escuchando, que te estamos diciendo, que no te abstengas, de comer el cuerpo, y la sangre del Señor, entonces, pero a mí lo que más me preocupa, queridos hermanos, es personas que se van posponiendo, se van posponiendo, ¿saben por qué? Y a veces tengo mucho miedo, porque es por la self gratification, ¿cómo lo traduzco? La gratificación personal, se quieren sentir, es que está en inglés, se quieren sentir preñados, se quieren sentir mejores, cuando reciben la Eucaristía, chequen lo que está pasando, ustedes piensan, que se van a sentir mejor, eso es bueno, sí, pero lo más importante, es ser uno, ¿están escuchando? Ser uno con el Señor, y alimentar el alma, con la fortaleza espiritual, pero no premiarse, porque allí queridos hermanos, nosotros podemos caer, en la tentación, de sentirnos más espirituales, mejores que los demás, es que ¿cómo puede comulgar, este o esta, con esta situación? Ay, así de feo, como habla el padre, ¿y cómo comulga? Yo conozco a otros padres, y no son así de sangrones como él, todos conoces como él, bueno, siempre hay que ver, entonces, yo te digo a ti, querido hermano, hermana, que tampoco te niegues, por favor, el sacramento, de la Eucaristía, confiésate, si no te cae bien el padre, Julio, se acusa en detrás, negritos, si no te cae bien el padre, Julio, ve con tu padre, que no te lea la mente, no lea la mente, no te va a pasar, me agarra donde va, pero busca, confiésate, acércate a la misa, una, amor se va a caer la iglesia, usted comulgue, usted no se va a condenar, si viene con amor y con fe, y las personas, que están en este proceso, no cedan, porque el enemigo nos dice, no es necesario, la comunión espiritual, no te cases, no hagas este esfuerzo, o lo otro, que es lo que les decía a ustedes, no lo mereces, si, no lo mereces, no es esto, este ser uno con el Señor, está en él, y que él permanezca con nosotros, vamos a seguir repitiendo al Señor, que siga bendiciendo la vida, de todos nosotros, que nos ayude a tener hambre, del cuerpo y la sangre de Cristo, y que nuestros hermanos, Adriel, Eric y Yarexio, tengan esta primera, de muchas experiencias, y que su familia, sea bendecida, por este sacramento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, pónganse bien, y ahora, les vamos a pedir, a mis tres hermanitos, que pasen aquí al frente, por favor, Adriel, Adriel, Eric y, o, Adriel, Yarexio y Eric, muy bien, aquí, 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 muy bien, es esto, mirándose, la cámara, no se apure, yo siempre digo, que 8 de cada 10 fotos, en Facebook, es fake, porque todos están así, son naturales, yo se me divierto, viendo las fotos de Facebook, y digo, si bien, cuando cierren la cámara, que pasen tu vida, bien, les voy a preguntar, si, y ustedes no van a repetir, según sea su corazón, ok, y ustedes también, creen en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, si creen, creen en Jesucristo, su hijo único, el Señor nuestro, que nació de la Virgen María, apareció y murió por nosotros, resucitó, y está sentado, a la derecha del Padre, si creen, creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna, si creen, esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, amén. Y, vamos ahora a renovar sus promesas. Amén. Amén. Así como las multitudes siguieron a Jesús pidiendo esperanza y alivio, nosotros pedimos a Dios alivio para todas las enfermedades del cuerpo y del alma y seguimos pidiendo por nuestros hermanitos Adriel, Eric y Yarexi. Amén. Para que los creyentes del mundo busquen la Eucaristía con más fe, frecuencia y favor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los líderes de las naciones hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos por la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los que viven aislados y separados encuentren consuelo en la Santa Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los padres, especialmente los que han tenido que enterrar a un hijo, reciban fuerza y alimento en la Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los que siguen a Jesucristo con la recepción frecuente de la comunión, lleguen a ser como Él, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos al Señor por la primera comunión de Adriel, Eric y Yarexi y por todos los jóvenes, niños y adultos que están recibiendo sus sacramentos en estas semanas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por todas las personas que no tienen empleo, por aquellas que siguen buscando completar sus recursos para proveer a su familia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por sus intenciones personales en un momento de silencio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre de amor y de ternura, tú nos das el pan nuestro de cada día. Escucha y contesta nuestras oraciones y atiende los deseos de todos los que comparten tu mesa y también aquellos que se preparan para acumulgar espiritualmente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden pasar a sus lugares. Nos sentamos. Continuamos. Amén. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor, pureza y amor. Llevemos al Señor, pureza y amor. Llevemos al altar, justicia y amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en verdad, gracias a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas las criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de sal del cielo, y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Cuanto eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tome y coma todo siempre, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tome y beba todo siempre, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Señores Señor ellos. Pastor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su mismo espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos por la vida de tus hijos adriel enrique vargas eric christopher moreno florida y arexia anahí hernández moreno y todos los niños jóvenes y adultos que están recibiendo sus sacramentos en nuestra parroquia te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo alexana al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia el día de hoy en que honramos la preciosísima sangre de nuestro señor y su santísimo cuerpo reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos y juntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo con honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 El Padre, te alabamos, Señor. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, estás en el cielo. Santo y Ricardo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse, Señor, tu voluntad en la tierra por el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con vosotros. Dense de una manera segura, un signo de comunión fraterna con la paz. Dense la paz. Dense la paz. Dense la paz. Dense la paz. El pecado del mundo en piedad de nosotros, en piedad, en piedad de nosotros, en piedad, pero de Dios que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad, en piedad de nosotros, en piedad, pero de Dios que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad, en piedad de nosotros, en piedad, pero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Para la recepción de la Sagrada Comunión, un servidor toma la comunión primero y después van a pasar a Ariel, Eric y Yarexe, cada uno con su compañía aquí. Y ellos van a tomar la comunión por primera vez. Les voy a pedir que solamente en este momento van a ser los niños y después van a su lugar. Y después yo me acerco a sus lugares para darles la comunión. O si van a recibir nada más la bendición, pongan su mano de esta forma para que se reciban la bendición. Las personas que nos están viendo, están afuera, van a recibir la comunión. Un hermano después de la bendición final va a ir a distribuir la Sagrada Comunión. Y quienes no estén en la posibilidad de venir en esta tarde, les pido que tomen asiento y hagan su comunión espiritual. Tomemos mientras este momento para la Sagrada Comunión. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá a ver, el que cree en mí no tendrá a ser. El que cree en mí vivirá, el que toma de este pan vivirá, vivirá. Para siempre resucitará en el último día, nadie viene a mí. Si no lo atrae mi padre, yo lo resucitaré. En el último día, el que toma de este pan vivirá, vivirá. En el último día, el que coma de este pan vivirá, vivirá. En el último día, en el último día, yo soy el pan vivirá, vivirá. Ha bajado del cielo, el que coma de este pan, vivirá. El que coma de este pan vivirá, vivirá. Para siempre, para siempre, resucitará. Resucitará en el último día, en el último día. En el último día, el que coma de este pan, vivirá. La vida, vivirá. La vida, vivirá. Para siempre, resucitará. La vida, vivirá. En el último día, el que coma de este pan, vivirá. Ojalá. H scraps del cielo, siempre, resucitará. La vida, no voy a decir, resucitará. En el último día, el que coma de este pan, vivirá. Y vivirá para siempre, resucitará en el último día. El que come mi carne y beberé mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. El que come de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amén. 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 entrar porque tenemos que conservar 25 personas. Entonces, queridos hermanos, a lo mejor usted quiere participar ahora en las misas, pero a lo mejor en que de semana es posible, pero ya a fines de semana, como se darán cuenta, pues los niños vienen con su papá, con su padrino y por eso es que básicamente las misas de domingo pues ya están llenas y ya ven que el día de ayer no pasó Monoma County, entonces todavía vamos a esperar otra semana a ver qué dicen en el estado para poder recibir no solamente 25 sino 50 y va a ir subiendo, pero mientras que yo les quiero dar las gracias por su paciencia, pero no es cuestión de nosotros, es cuestión de las autoridades, pero si usted quiere venir a una misa en tres semanas o si hay algún huequito por ahí en sábado y domingo, que lo dudo, pero háblate a mí en la oficina para ver si hay algún lugar, pero yo les doy el 89 puntos, no perdón, el 95.9% puede que no. Entonces, bien, también decirles que la señora Connie Oxlum, que las conocen mucho aquí por Connie, era la directora del RICA en inglés y bueno, pues ya llegó a su edad de retiro y pues va a celebrar sus 10 años de servicio y pues más adelante vendrá información en el website o también en el boletín, reconociendo sus 10 años también. Y recordarles también a todos los servidores que en estos días vamos a tener la conference call por esa situación que vino del condado, pues tenemos, recuerden, el día 23, en los 40 días del señor Jesús Ramírez y vamos a celebrarlo, pero vamos a estar muy al, como se dice, muy cercano del límite de 50, pero no caben aquí, no podemos usar la iglesia todavía. Entonces, en esta semana yo les pido a ustedes que se mantengan al pendiente con sus líderes para la celebración de esta misa memorial. Entonces, va a seguir el mismo día, pero tenemos que ajustar algunas dinámicas, por favor. También agradecerle a todos ustedes que vinieron y a todos los que nos están siguiendo en las misas, por favor. Recuerden que hay clases de, todas las misas son de lunes a viernes a las 7 de la noche. De lunes a jueves hay clases. Si le quieren ser protestante es tu problema, ¿no? Entonces, todos los días a las 8 de la noche por ser coronavirus y el viernes a las 8 es la adoración. Y también decirles que les damos las gracias porque siguen apoyando a su parroquia, ¿sí? Entonces, este, a los que siguen mandando su apoyo, gracias a todos ustedes, porque si no, pues vamos a cerrar el changajo. Entonces, este, dicen, ay, regresen. No, es gracias a ustedes. No hay políticos, no hay ganaderos, no hay empresarios que vienen y sueltan el cheque aquí. Eso no es cierto. Gracias a ustedes, pero la verdad estamos muy cerca de, no números gratos. Bueno, de hecho, no estamos, pues, pero, este, le damos, este, también a ustedes las gracias que si pueden comprar un Starbucks, si le pueden poner otra copia en la pizza, si pueden rentar otra película más. Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, no hagan que la Virgen les hable, pero les doy las gracias por tu apoyo a la parroquia. Y, finalmente, pues, agradecerle a todos ustedes que están aquí y vamos a continuar con la comunión hasta las 3 con 5 o 10 minutos para la comunión aquí afuera. Nos ponemos aquí. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Incline su rostro para la bendición. Que Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Amén. Que los haga atentos y dóciles a su palabra para que lleguen a poseer los voces eternos. Amén. Amén. Que comprendiendo lo que es bueno y recto y comiendo del pan de la vida, avancen siempre por el camino de los mandamientos y lleguen a ser coherederos de los santos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso los acompaña. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca para siempre en ustedes. Amén. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Gracias. Y un fuerte aplauso a Adrián, Erick y a Javier, César y a Javier. Gracias. Un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu. Un solo Señor, un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu. Un solo Señor, un mismo Espíritu. Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia.